105.7 Quito, 97.3 Manaví, 104.1 Azuay y Cañar, 88.5 Península de Santa Helena, 95.7 Tunguragua y Cotopaxi, una estación de Cortel S.A. Haciendo comunicación desde 1940, CRE Satelital. La experiencia no es un accidente. Espacio Publicitario inicia ahora. ¿Qué significa el fútbol para ti? Hablar, escribir y mostrar noticias y novedades del deporte no solo es un trabajo, es una gran pasión. En el caso de la radio, una gran oportunidad de interactuar con nuestros oyentes en donde hemos sumado gratos y estupendos amigos. En CRE Satelital conversamos de deportes, porque lo sentimos, lo vivimos. Somos CRE Satelital. Está mucho mejor. Espacio Publicitario finaliza ahora. El siguiente es un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Según Radio CRE Satelital, no se responsabiliza por las presiones emitidas en el mismo. Él es José. Ha tenido fiebre, tos y dolor de garganta. Siguió con sus actividades diarias sin buscar atención médica. Él tiene coronavirus y no tomó las medidas de precaución. Infectó a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a quienes van con él en el bus, en la tienda y a todas las personas a su alrededor. Y ellos, a su vez, propagarán el virus. Ella es María. Presentó síntomas de coronavirus y buscó atención médica. Sigue los consejos recomendados y así protege su vida. La de sus seres queridos. Evita la propagación y aumenta sus probabilidades de retomar su vida normal. Pedro no tiene síntomas de coronavirus y respeta las medidas de salud aconsejadas por el gobierno, como quedarse en casa, salir solamente para comprar comida o medicinas. Así, protege su vida y a su familia. Sé como María y Pedro. Protege tu vida y la de los demás. No lo olvides. Lávate las manos con frecuencia. Mantén una distancia de dos metros con otras personas. Pero sobre todo, quédate en casa. Sembramos futuro. Autorización número 0151. CNE. Elecciones Generales 2021. Este fue un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Según Radio CRE Satelital, no se responsabiliza por las presiones emitidas en el mismo. En CRE Satelital conversamos de deportes. Porque lo sentimos, lo vivimos. La acción es muy rápida, del centro hacia la izquierda hace lo correcto, levantar la cabeza una vez que ya la defensa está totalmente desacomodada y poner un pase que lo convierta en golazo por la forma en que le pega de zurda y la pone en el ángulo. En el ángulo es una definición espectacular por cómo la pelota entra en ese ángulo tan difícil. Somos CRE Satelital. Está mucho mejor. Somos CRE Satelital. Seguimos haciendo noticias, respetando nuestra historia y tradición. Informamos con responsabilidad. Somos las voces con credibilidad. Las voces solidarias de un Ecuador que avanza y no se deja ante la adversidad. Somos CRE Satelital. Excelencia en radio. El siguiente programa tiene clasificación de deportivo o opinión. Y su calificación es A, apto para todo público. Las opiniones y aseveraciones vertidas en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados que las emitieron. Radio CRE Satelital y Cortel S.A. nos responsabilizan por las mismas. CRE Satelital presenta... KC Tenis. Las noticias, los resultados, el análisis, los protagonistas del tenis ecuatoriano y mundial. KC Tenis. Junto a Kenny Castro y Dino García. Todo el tenis en KC Tenis. Por CRE Satelital. Sean bienvenidos. KC Tenis. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes, amigos de KC Tenis. Estamos en nuestro programa dedicado al tenis ecuatoriano y mundial. Aquí en la primera de deportes. CRE Satelital. Catorce horas. Catorce horas en Ecuador continental. Este día, domingo 24 de enero de 2021. Vamos a tener en esta primera parte del programa una extensa charla con el entrenador ecuatoriano Andrés Alarcón, que está en cuarentena en estos momentos en el Melbourne, Australia. Él va a ser uno de los entrenadores principales del primer Grand Slam de la temporada porque es coach, entrenador de un tenista estadounidense, de Michael Moore, que pasó la Qualy. Ganó sus tres partidos y Michael Moore, de Estados Unidos, clasificó al cuadro principal. Y Andrés Alarcón conversará con nosotros. Él es quiteño y radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo. Y es entrenador de Michael Moore. Así que eso tendremos en la primera parte del programa. Junto a Dino García vamos a establecer esa charla. Y bueno, pues como anticipo les indicamos que la agenda de ecuatorianos rápidamente, les digo después en la segunda parte ampliaremos rivales, torneos, etcétera, etcétera. Pero Emilio Gómez debuta este martes ante un jugador turco en el Challenger de Antalya de Turquía. Diego Hidalgo juega también esta semana que viene en el M15 de Antalya, Turquía. En esa ciudad hay dos torneos la misma semana. Un futuro M15 y un Challenger. Qué raro, ambos en Arcillas. Gonzalo Escobar juega en el ATPO 50 en Melbourne desde el 1 de febrero. 1 de febrero, cuadro principal. Todo esto antes del abierto de Australia. Y Roberto Quiroz, con quien establecimos contacto hoy, confirmó que vuelve en el Challenger de Sudáfrica. En Sudáfrica ya va a jugar desde el 8 de febrero. Toda esta información, gracias a Banco del Pacífico, tu banco, banco, innovando desde 1972. Así que, bueno, pues, Andrés Alarcón, tenista de Copa Davis de Ecuador por los años 90, de la época de Pablo Campana, de Luis Adrián Morejón, de Giorgio Carneade, de esa generación, radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo, él está en Melbourne. Él viajó desde Miami porque estuvo entrenando, estuvo como coach de Roberto Quiroz en Delray Beach. Viajó desde Miami a Doha, Qatar, y de Doha hacia Melbourne. Allí, en el vuelo de Doha a Melbourne, salió un positivo de COVID. Un positivo de COVID. Por lo tanto, a todos los que fueron en ese vuelo, los mandaron a cuarentena, sin poder salir. Y ahí estuvo Andrés Alarcón, también su pupilo Michael Moore y otros. Entonces, todos esos detalles nos da, en esta charla, con percepción, la triangulación Guayaquil, Nueva York y Melbourne, Australia. Así que, Javier, que esté en controles. Vamos entonces con Andrés Alarcón en esta charla aquí, el CRS satelital. Cuatro, tres. Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Otra vez aquí en Encuentro de Tenis con Dino García, Nueva York, Kenny Castro, Guayaquil, y vamos hasta Australia con nuestro amigo Andrés Alarcón, compatriota, que una aventura más, para él no es la primera vez, ya ha estado en Australia, ya ha estado con tenistas en cuadro principal. Así que saludamos con Andrés Alarcón y Dino. Vamos con Dino primero. ¿Qué tal, Dino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kenny? ¿Cómo están nuestros amigos, nuestros servidores? Un abrazo gigante de Nueva York, desde acá a la ciudad de Rascacielos. Ya medio vacunado, te digo, ¿no? Gracias a Dios, ya estamos ahí. Sí, te vacunaste, ¿no? Me vacuné hoy, así que estoy ahorita, quizás voy a convertirme en un animal salvaje, ¿no? Pero tranquilos, todo bien. Un abrazo grande y, pues, aquí saludando a Andrés. Aquí en Estudio KC, este enlace grandísimo, Nueva York, Guayaquil, y, pues, Australia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Dino, ¿cómo estás? Yo acá bien, Kenny. Gracias siempre a ustedes dándonos la oportunidad de salir al aire con las noticias del tenis. Ustedes siempre atentos a todo lo que estamos haciendo los tenistas, más que todos los tenistas ecuatorianos, ¿no? Y, nada, aquí les cuento. Estoy acá en Australia. Vine con Michael Mosco, el jugador americano, que también con él fui al French Open el año pasado, que lo estoy ayudando ya varios meses atrás. Y, nada, acá estoy, lastimosamente en cuarentena rígida. No puedo salir del cuarto por 14 días, porque en el vuelo que veníamos, el vuelo charter de Doha, que veníamos hacia Melbourne, hubo un caso positivo de COVID. Entonces, estamos, todos los que estuvimos en ese avión, estamos encerrados por 14 días sin poder salir. Bueno, qué pena, Andrés. La verdad que nos enteramos de eso. Y, bueno, la noticia se regó como polvo, Dino, ¿no? Primero desde Los Ángeles, después de Doha, y empezaron a salir nombres. Y los propios tenistas, muchos, con humor lo han tomado, ¿no? Digo humor, entre comillas, para este encierro, ¿no? Pero no sabíamos que Andrés Alarcón también estaba involucrado, pero tú hiciste Los Ángeles-Doha, y ahí hiciste escala, ¿no? En Doha para Melbourne. Y ahí, en el trayecto de Doha a Melbourne, es que se dio el caso de COVID, Andrés. Yo salí de Miami, Miami-Doha directo, porque yo estaba en el trayecto con Roberto, y salí de Miami en un vuelo de Miami a Doha directo. Comercial, vuelo comercial, normal. Vuelo normal de Miami a Doha, obviamente autorizado por la Federación Australiana, y de ahí, de Doha a acá a Melbourne, en el charter oficial del torneo, que venían todos los que venían de la quali, algunos árbitros, unos encordadores, que estaban en el torneo, en la quali de Doha, y lastimosamente sí, en ese vuelo hubo un caso de positivo, y lastimosamente todos estamos encerrados en el cuarto. Antes que venga Dígito, viníme con una pregunta. Benoit Paire, el francés, y ¿qué otras personas, qué otros jugadores, que recuerda estaban en ese vuelo y que están en cuarentena ahora mismo? Del main draw nada más estaba Benoit Per, y de ahí estaban todos los que clasificaron, Hugo de Lien, Taro Daniel, Starkovsky, estaba... ¿qué más estaba? Alcaraz, el español, Vilela también, el otro español que clasificó. El animal salvaje. Bueno, todos los que clasificaron de la quali. Y un árbitro también, un juez, un sencilla. Ah, estaba Carlos Bernal, que es el juez brasilero. Nuestro amigo, Carlos Bernal. También está en el vuelo, así que también debe estar encerrado. Claro. Andrés, ¿te dieron chance o te dieron la opción de elegir tu vuelo? ¿O era mandatorio? ¿O cómo fue ese arreglo antes de salir? Sí, el arreglo era... bueno, yo tenía que esperar hasta último momento, porque no sabía si es que Michael Moe clasificaba o no, porque él estaba jugando la quali. Entonces, bueno, todo el papeleo anterior, que era muchísimo, sacar las visas, las autorizaciones para poder entrar a Australia, todas esas cosas, se lo hizo antes. Entonces, y hasta último momento, se sabía si es que yo venía o no venía, porque dependía de que gane Michael Moe. Y cuando ya gana él, fue... esa era la única opción que yo tenía para venir. Tenía que ser todo hecho por la Federación Australiana de Tenis. Todo es autorizado por la agencia del tenis de Australia, que se llama acá. Entonces, todo era sin opción a nada. O era eso, o no era nada. ¡Wow! No me digas, no me digas. Y en cuanto a la delegación que te esperaba en Doha, ¿cómo fue ese recibimiento? Y después la salida, ¿hubo espacio? ¿O fue de inmediato? ¿O habían escoltas? Cuéntanos, ¿cómo fue ese transfer de viaje? Tú sabes, ¿no? Porque tú entras por inmigración y sales por aquí, y hay personas que te esperan, o te dieron ese aviso, ¿cómo fue? Bueno, cuando llegué a Doha, como fue un viaje comercial normal, en Terena, o sea, me bajé del avión y me fui a la sala de tránsito para ver el otro avión. Lastimosamente eran 14 horas de espera en Doha, en el aeropuerto, así que tocó esperar un buen rato ahí después de 14 horas de viaje de Miami a Doha. Entonces fui al despacho de Qatar Airways, que era la compañía que nos iba a trasladar a Carmelburg, y ahí me hicieron todo el papeleo de nuevo. Yo nunca vi mi maleta tampoco, la transfirieron directamente al otro avión, y de ahí esperé nada más. No hubo ninguna seguridad, nada extraño, digamos, o diferente de un vuelo normal de cambio de avión. El rato que sí entramos al vuelo para Melburg, sí era una sala especial. Cuando entramos al avión, el espacio para cada uno tenía su fila de asiento, era bastante distancia social, todo el mundo obviamente en todos los vuelos con mascarillas. Y cuando bajamos a Melburg, ahí sí fue totalmente diferente. Nos hicieron ingresar por un hangar especial, o sea, ni siquiera fue una inmigración normal, ni tampoco la, ¿cómo se llama? La aduana. Sino que nos bajaron por otro lado, pasamos por un hangar, nos revisaron todo, bajaron las maletas, las escogimos, nos hicieron como desinfección de todos. Nosotros pasamos por diferentes filtros, nos subieron a unos buses directamente al hotel. Así que eso fue lo que nos... ¿Cómo se dieron cuenta? ¿En qué momento se dieron cuenta que en tu vuelo venía o hubo el caso de COVID? ¿En qué momento? Hubieron testeos, ¿verdad? Hubieron testeos. Claro, cuando llegamos al hotel, bueno, todo el mundo ya tenía la habitación asignada, ya tenías todo, o sea, bajabas del avión, perdón, del bus y directamente al cuarto. Ya sabías qué habitación era, no te daban ni las llaves, solo te decían, vaya al tercer piso y ahí arriba ya tenían las llaves y todo, te metías a tu cuarto y de ahí no sé. Pasaron un par de horas y nos hicieron el test a todos los que llegamos. Y ahí es cuando, en este test, me supongo que es el que determina que hay un caso positivo en el avión que veníamos, ¿no? Claro, ¿te hicieron una prueba o dos pruebas? Porque quizás hicieron una prueba rápida y la otra PCR. Un PCR el día que llegamos y ayer me hicieron otro PCR que también salí negativo, las dos veces salió negativo, gracias a Dios. Y dicen que todo ha salido negativo, menos los que obviamente ya salieron positivos, ¿no? ¿Quiénes? ¿Sabes quiénes fueron los que dieron positivo en tu vuelo? No, no nos dicen, dicen que no pueden decir quiénes son, por las autoridades aquí en Australia, no nos han dicho. Lo que sí sé que en el avión que venía de Abu Dhabi, me parece, de Los Ángeles, uno de los de Los Ángeles, era una azafata y un entrenador. Sí, eso circuló en las noticias, es verdad. Sí, un jugador canadiense fue el que dijo en redes sociales, él puso que él fue. Basley Pospisil, Pospisil dijo que él había sido uno de los infectados. ¿Estaba él en tu vuelo? No, él creo que venía en el vuelo de Los Ángeles. No, el vuelo de Dubai, creo que estaba él en Dubai, creo que estaba. Correcto. Y dime una cosa, Andrés, ¿tú estás solo en la habitación o estás con Michael Moe, tu pupilo? Todos, todos tenemos habitaciones individuales. Los que están con alguien es que estaba con la esposa o la pareja o el esposo o la pareja, o hay habitaciones en los hoteles que son adyacentes, que se comunican por dentro. Esas también puedes comunicarte y puedes andar tranquilamente en esas habitaciones que son adyacentes a tu jugador. Yo tengo a Michael Moe, está en la habitación de al lado, pero no podemos salir ni a verlo ni nada. Pero Michael Moe, él no fue en ningún vuelo, él sí puede ya empezar a entrenar. No, él tampoco puede entrenar, porque él estaba en el vuelo, entonces todos los que vinieron en el vuelo de la Quali, nadie puede entrenar. Ah, él vino contigo, entonces. Ok, ok, ok. Michael, vinimos en el mismo vuelo con Michael, o sea, con todos los de la Quali. Ok. Yo tenía que tomar ese vuelo con él junto con él. Ya estás martes, tú allá, ¿no? Estás martes. ¿Y qué día llegaste? ¿Cuántos días tienes ya en Melbourne en ese encierro? Desde el sábado. Desde el sábado pasado estoy aquí ya encerrado. ¿Y qué haces, Andrés? ¿Cómo matas el tiempo? ¿Estás solo ahí? ¿Cuántos días, tanto? Y seguimos aquí. ¿Cómo haces para matar el tiempo? ¿Qué haces? Bueno, hay justo una conferencia de entrenadores aquí en Australia, que siempre la hacen en esta época de la Australian Open, y nos dieron acceso, así que estoy viendo las presentaciones de la gente que está haciendo las en la conferencia, estoy viendo un poco de Netflix, un poco de televisión, comiendo, tratando de hacer un poco de ejercicio, has tratado de hacer cualquier cosa, pero no es fácil tampoco. ¿Cómo está la comida? Ya tienes experiencia, ¿no? Ya has estado ahí en Australia Open, pero ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de la comida australiana? Bueno, los otros años que he venido, que ya son varios, ha sido espectacular. Siempre la Australia Open es uno de los mejores torneos de los Grand Slam, digamos, es el mejor que los tratan a los jugadores, a los entrenadores, a todo el mundo. Pero como esta es diferente, digamos, de esta situación que tenemos, la comida está bien, no es mala, pero tampoco es buena. Yo creo que es un poco insuficiente para los jugadores, pero te dan la opción de que puedes hacer Uber Eats, Uber Eats, o sea, puedes pedir comida a cualquier lado de los restaurantes de aquí, te dan 100 dólares diarios para que pidas comida afuera, así que yo creo que eso está muy bien, eso está bien. Yo no lo he pedido, no he tenido la necesidad todavía, la comida no me molesta, está bastante bien, así que... ¿Sabes lo que vi? ¿Sabes lo que vi? Que una jugadora ordenó una pieza de gimnasio para entrenar, imagínate, y le dieron acceso, una bicicleta estable, ¿no? Una jugadora ordenó eso porque no había otra manera de hacer ejercicio, y ordenó y se la accedieron. Sí, sí, no, eso, el tenis de Australia les pidió a todos los jugadores o a los entrenadores que pidan lo que necesiten para sus jugadores, y a todos, a todos me parece que les dieron justo hoy día, de nuestro vuelo, ya les llegó las bicicletas. ¡Ah, qué bien! Y me parece que les dieron un poco de pesas y cosas que... depende de lo que hayas pedido, ¿no? Claro. Entonces, Michael Mock dio unas bolas medicinales y la bicicleta, entonces, ya les dieron, les dieron, así que están haciendo lo posible por mejorar todo lo mal que estamos, ¿no? Sí, sobre eso, un poco iba a relación a mi siguiente pregunta, Andrés. Hay quejas de algunos jugadores, algunas de manera muy fuerte, ¿no? ¿Tú en qué línea estás? ¿Tú crees que la organización está haciendo realmente lo humanamente posible? ¿Están siendo justos con ustedes? ¿O realmente las cosas no están bien ahí? ¿Cómo es tu evaluación hasta ahora? Yo pienso que están haciendo bastante bien las cosas. Siempre, como te digo, el Australian Open ha sido el mejor Grand Slam de todos. Y esta es una situación nueva para ellos también. No estaban preparados, creo, para que pase esto de que haya tantos casos de COVID y encerrar a tanta gente. Entonces, eso se les complicó un poco la logística, digamos. Pero yo veo, por la ventana veo que la gente sale, o sea, los que pueden ir a entrenar, salen y se meten a los autos ahí para ir a entrenar. Y, como te digo, trajeron los equipos para que puedan entrenarse un poco mejor. La comida para mí está bien, para otra gente, para las redes no está bien. Pero te dan la opción de que puedes usar Uber Eats, puedes comer lo que quieras. Te dan 100 dólares diarios, o sea, que es una buena cantidad de dinero también para que comas. Lastimosamente, sí, no puedes entrenar como deberías y prepararte bien para este torneo. Pero esas partes del juego que posteriormente se había hablado de esto también, ¿no? Que se podía pasar esto también. Claro que sí, justamente hoy conversaba ahí un rato con Gonzalo Escobar y me decía que hoy a la 1 y 30, o sea, martes a la 1 y 30, tenía ya su primer entrenamiento, Gonzalo. ¿No? Así que bien, bien. ¿Has tenido algún contacto con Gonzalo Escobar? Tú que eres amigo también de él, compatriota, que él va a jugar el Astral Amope. Sí, bueno, estamos conversando casi todos los días, hablamos un poco ahí, ya que yo no tengo nada que hacer. Por suerte, en el vuelo de él no hubo nada, entonces sí puede ir a entrenar y ya va a empezar a entrenar, solamente puede salir 5 horas, un periodo de 5 horas durante el día, nada más. Eso es lo único que puede salir. En este periodo tienes, me parece que son 10 minutos de ida al lugar de entrenamiento. Tienes una hora, 30 minutos, los 130 minutos de entrenamiento de tenis, 90 minutos de gimnasio, 60 minutos de comer y 10 minutos de vuelta para el hotel. Eso es lo único que te da, de ahí otra vez al encierro. ¿Qué tan cerca estás? Perdón, no lo escuché. ¿Qué tan cerca estás de donde tú estás al complejo? De aquí son 10 minutos nada más. Al National Tennis Center, que está donde se juega, 10 minutos, y de donde son las canchas para entrenar, digamos, que tenían en los otros años, estoy a dos cuadras, o sea que si hubiera sido en otras circunstancias hubiera sido perfecto, porque podríamos haber ido hasta caminando a entrenar, ¿no? Sí, eso también me decía Gonzalo, que no todos van a entrenar al mismo lugar, por ejemplo, los distribuyen para que no estén todos, digamos que agolpados, y Gonzalo entrena en las canchas del hotel, que es como un parque. Él está en el hotel de Vue, y ahí hay unas canchas ahí por el hotel, que es una especie de parque, ¿no? Que hay muchas canchas ahí es donde iba a entrenar Gonzalo. Obviamente todo eso controlado y vigilado por la Federación Australiana de Tennis, ¿no? Así es. Los tres lugares que hay para entrenar es el National Tennis Center, que es la, digamos, la federación, las canchas de la federación. Está el Melbourne Park, que es ya el lugar donde se juega el torneo. Y el Albert Park, que es las canchas que están aquí cerca, digamos, de donde estoy yo. Y donde está Gonzalo también, también está cerca. Entonces son los tres lugares que se pueden entrenar. Y te dan ciertas horas, o sea, te dicen mañana tienes a las 7, o mañana tienes a las 10, y como te digo, te vienen a ver. Tienen todo controlado, no se puede hacer. O sea, yo quiero ir a jugar a las 3 de la tarde. Todo te lo ponen ellos. El schedule, el calendario del entrenamiento y todo, te pone la federación australiana. Y solo entrenan durante el día, ¿verdad? No entrenan en la noche. Solamente durante el día, ¿verdad? Sí, solamente, bueno, durante las horas que haya luz. Pero bueno, ahora aquí en verano en Australia hay luz hasta como a las 9 de la noche. Entonces hay gente que tiene los entrenamientos, digamos, de 4 a 9. O sea, sabes, del hotel a las 4 de la tarde, porque tienes que tener muchas horas para que no estar mucha gente en las canchas también, ¿no? Entonces tienen, todas las horas tienen para, diferentes horas todo el mundo para entrenar. ¿Y cuánto tiempo te has podido acoplar, no? Porque tú sabes, el jet lag, ¿cómo fue eso, no? Ese cambio de tiempo, de clima, ¿cómo tu cuerpo respondió a eso? Bueno, yo estoy bastante acostumbrado a eso, ¿no? Como siempre estamos viajando. Y ahora este estuvo más complicado, creo, porque como no podía salir de la habitación, no puedo salir de la habitación, entonces como que a veces te dan poco de sueño y te quedas dormido. Y entonces son las 4 de la tarde y te quedas dormido, te despiertas un par de horas después y ya después tienes sueño. Pero sí, o sea, yo no tengo problema de los jet lag mucho, así que hoy día me levanté, o sea, me levanté como a las 4 de la mañana me parece, pero ya es un buen avance, ¿no? Ya vas llegando cada vez un poquito más, un poquito más, hasta llegar más o menos a las 6, que ya sería perfecto para cuando ya estés, ya estás acoplado. Pero es diferente, te digo, por lo que no se puede salir, entonces como que todo es lo mismo, no tienes ese horario de ir a desayunar, de ir a entrenar, almorzar, desayunar, o sea, es diferente. Pero yo no tengo problema en eso. Correcto. Te saco un ratito de Australia, Andrés, y hablemos de lo que fue la participación de Roberto Quiroz en el Delray Beach, en el que tú estuviste como entrenador de Roberto Quiroz. Cuéntanos, ya vas a seguir con Roberto de Largo, vas a conversar, todavía no han definido, porque lo estuviste con él trabajando en esta semana, y supe yo que, bueno, estabas acompañándolo y que iban a conversar al respecto, si sí o no, ¿cómo está ese tema? Bueno, sí, con Roberto, Roberto me llamó a mí en diciembre del año pasado, que quería que lo ayude, que quería viajar conmigo, y yo le dije que sí, que encantado, que no tengo problema. Ya tenía algunas cosas, como venir acá a Australia con Michael Moe y eso, pero quedamos en trabajar en Miami antes del Delray, entonces fui a Miami, entrenamos un par de días ahí, fuimos al torneo del Delray, y chuta, le fue excelente, un performance increíble lo que jugó ahí en Delray, y lastimosamente no, él quiere que continuemos, pero lastimosamente no pude esta vez seguir con él ahora, pero estamos en conversaciones, o sea, él me dijo que sí quiere, que quiere que le acompañe a los torneos, y... pero esa es más decisión de él que mía, ¿no? Yo siempre estoy con la disposición de ayudar, de estar con ellos, igual con Emilio, con Gonzalo, con todos, ¿no? Emilio también ha hablado con Emilio, me dijo que también quería que le acompañe algunas veces, y... pero bueno, eso es más cuestión de ellos que mía, ¿no? Yo estoy a disposición de ellos, y... y mientras... mientras yo pueda, los voy a seguir ayudando. Claro, y como decías, tú ya tenías este compromiso con Michael Moe desde... ya antes, ¿no? Que él te insta con quien ya tienes tú desde el año pasado, y él clasificó a la Australian Open la Qualy, ¿no? Una vez que termine su participación en el Open australiano, se supondría que ahí puedes reincorporarte con Roberto, eso es lo que aparentemente pudiera ocurrir, ¿no? Sí, bueno, Roberto, justo hablamos ayer con Roberto, y me dijo que va a ir a unos torneos en Sudáfrica, que empiezan en febrero, 8, me parece, y quería que lo acompañe, pero lastimosamente estoy acá con el Australian Open, que empieza el 8 de febrero también, entonces no puedo ir con él. Así que quedamos en seguir conversando, en seguir viendo a ver qué opciones tiene y qué opciones va a jugar, pero, como te digo, yo estoy ahí dispuesto a ayudarles y seguir con ellos para lo que se pueda, ¿no? Andrés, tú, darnos una evaluación de lo que fue antes y después de este torneo con Roberto Piroz, donde tuvo su mejor participación hasta ahora en un torneo ATP 250, ¿cuál fue tu evaluación? ¿En qué partes tú le ayudaste más? ¿Que viste su mejoría? ¿Y en qué parte tú ves que tiene proyecciones a mejorar más, si continúa, ¿no?, con este tipo de procesos que tú encaminaste? Sí, Roberto, lo que más lo vi que mejoró muchísimo fue su saque, está sacando muy bien, es un arma que la puede mejorar mucho también, porque siendo tan alto y tan grande podría sacar mucho mejor. Lo otro que practicamos bastante fue la derecha, después del saque, digamos, del servicio más uno que se llama, que sacas y la primera bola tratar de ser más agresivo, entonces, cosas así que se trabajó con él y que tuvo la confianza para hacerlo también en los partidos, ¿no?, y le salió muy bien. Roberto tiene, me parece que tiene mucho por mejorar también el tipo que le gusta ir mucho a la red, entonces, que podría mejorar mucho eso de poder ser más agresivo y subir más a la red. Pequeñas cositas que trabajamos antes de los partidos, digamos, contra Noah Rubin, trabajamos mucho el slice corto para molestarlo bastante, porque Noah Rubin es un tipo que contragolpea mucho, entonces, si le empieza a golpear mucho, mucho, el otro contragolpea bien y te hace mucho daño. Con, contra Karlovich, practicamos mucho el globo, un tipo que nadie, casi nadie le usa el globo a Karlovich, un tipo que sirve y se volea la primera bola y se pega a la net, y creo que hizo dos globos buenísimos en el partido que fueron importantísimos, ¿no?, uno que puso 0-40, y son claves, cosas pequeñas que ayudan bastante, digamos, y en la confianza también, digamos, salió un globo perfecto, nos pusimos 0-40, quebramos el saque. Otra cosa contra Hurkats, que íbamos bastante bien, también pequeñas cositas como el slice corto también, que le empezó a funcionar bien, estuvo 4-2 arriba, después cambió un poco, como que se confió un poco, tuvo más confianza en sí mismo, empezó a pegarle más a la pelota, Roberto, pero cambió el esquema de juego, digamos, ¿no?, y también un tipo como Hurkats, que es 35 del mundo, también sabe cambiar la manera de jugar, cómo te están jugando, y se vio, se vio eso, y con la más experiencia que tiene, yo creo que fue esa la clave del partido, ¿no?, pero no desentonó para nada Roberto con Hurkats, tuvo sus chances, como te digo, 4-2 en el primer set, en el segundo tuvo un par de break points también, y nada, hay que seguir trabajando, seguir dándole duro, ¿no?, y ojalá se pueda seguir trabajando con él, si es que él quiere, ¿no?, es decisión de él más que mía, ¿no? Jugó cinco partidos, Roberto, contando los dos de la cual, ¿no?, ¿en qué partido, o qué momentos, o qué sets, Andrés, se sintió como que contento con esa confianza de ver a un Roberto que estaba de igual a igual a jugadores de ATP Tour? ¿En qué partido, o en qué set, con alguno de ellos, tú dijiste, bueno, este es el producto que quiero? Yo pienso que fue en el segundo partido de la quali, contra Gonzalo fue un partido muy complicado, era muy mental ese partido, no fue un partido bueno para Roberto, ya se conocen muy bien, son amigos y es complicado jugar, ¿no?, pero había que ganarlo como sea ese partido, y después contra el Croata en el segundo partido de quali, ya en el mismo calentamiento, se lo vio ya mucho más, mucho más suelto, mucho más, con mucha más confianza en su juego, y ahí yo creo que ahí fue, ahí fue que se vio que se podía ir por mucho. Cuando vimos el cuadro también, él me dijo, el único que no quisiera es Noah Rubin, que me toque, y justo fue ese, ¿no?, porque había perdido, hasta había perdido varias veces con él, y no se tenía mucha confianza, pero bueno, son cada partido diferente, lo hablamos, y se le dio la confianza para que vaya con todo y saque esa victoria, que estuvo excelente, ¿no? Sí, buen partido, yo creo que lo mental, personalmente yo vi ese crecimiento mental en el juego de Roberto Quiroz, y lo compartían también los que estaban hablando en el tenis chano, de que cómo mentalmente él estaba jugando, y atribuían cierta la experiencia de él, como había jugado dobles con Steve Johnson, la experiencia de ir a la red, pero eso vi ese crecimiento, ¿no? Tuviste también ese crecimiento mental, Andrés. Sí, más que todo ese, más que todo mental, digamos, ¿no?, de creerse era un poquito más, de que sí puede, de que está al nivel, de que hay que estar ahí nada más, ¿no? Hay que estar con la confianza de que se puede, y yo creo que el último partido estaba con lo mismo, la misma mentalidad, la misma actitud, pero también ya la parte física creo que le jugó una mala pasada también, ya después de cuatro partidos fuertes que tuvo, y ya con otro, con el tenis cada vez que ganas un partido no es más fácil, sino es más complicado, te tocó uno más difícil, otro más difícil, entonces el esfuerzo es mucho mayor, y te tienes que jugar por más, entonces yo creo que eso fue más que todo lo que le pasó en los cuartos de final con Hurkats, pero fue un torneo excelente para Roberto, ¿no? Muy contento por la madurez también, como dices tú, Dino, la madurez que consiguió en ese torneo fue espectacular. ¿Y qué hacer ahora, Andrés, para que no ocurra, por ejemplo, que haces un gran torneo de ATP o de Master 1000 y de repente tienes que volver otra vez a jugar Challengers, ¿no? Y de repente el jugador como que pierde un poquito la motivación, ¿no? ¿Qué hacer como para seguir con esa viada, ¿no? Y para volver otra vez a esta clase de torneos. Sí, esa parte es vital, ¿no? De tratar de mantenerse motivado, de seguir jugando. Roberto, en este momento está bien motivado en jugar cualquier torneo, porque por su ranking ahorita no puedes aspirar mucho, ¿no? Y además no hay tantos torneos tampoco, entonces tienes que ir a jugar lo que hay. Entonces, Roberto está mentalizado en eso. Hemos hablado bastante de ese asunto también, de que hay que ir a jugar donde se pueda y con la misma motivación, ¿no? Y saber que se puede hacer bien también en esos torneos, dependiendo mucho de cómo lo asumas tú mismo. Este torneo ATP básicamente fue uno de los primeros torneos en esta parte del mundo, digamos, ¿no? Porque comenzó en Europa y comenzó aquí. Y tú has estado en ambos lados, ¿no? Ahora las circunstancias, bioseguridad, todo es diferente. ¿Esto afectó en cierta manera a todos los jugadores o entrenadores o fue facilitado de manera accesible, básicamente, ¿no? Por los protocolos. ¿Cómo viste eso? Yo creo que ha afectado a todos, ¿no? Ha afectado de una u otra manera, ha afectado a todos esta nueva normalidad que hay ahora en los torneos. Más complicado lo veo para los jugadores que están menos de 300 en el ranking, ¿no? Que realmente no tienen casi nada de competición ahora, porque los torneos que hay los está jugando todo el mundo y los que están mejor rankeados, obviamente, entran a esos torneos. Entonces, pero ha afectado a todos, yo creo a todos. Ahí depende de cada uno de cómo lo ha tomado y cómo lo ha trabajado para ver cómo le está yendo, ¿no? La mayoría, digamos, de los tops siguen ahí arriba y a la mayoría les ha ido bastante bien. Y a los que están empezando, como Roberto otra vez, están motivados de que pueden jugar también un torneo de la nada, ¿no? Digamos que fue un torneo de que se apareció por ahí, pero hay que estar también, había que hacer el trabajo antes también, ¿no? A ver, estar preparado para aprovechar esa oportunidad y Roberto yo creo que lo hizo muy bien. Exactamente, exactamente. Bueno, Andrés, son 14 días de cuarentena que tienes que estar, ¿no? Sí, me faltan creo que unos 11 o 12 días más, no sé. Aquí voy a estar. Correcto. Fuerte 11 días. No sé, ya en la parte final, ¿alguna otra pregunta que quieras hacer a Andrés? Sí, te quería preguntar algo. Ha habido conversaciones, tú quizás has escuchado conversaciones con los entrenadores, con jugadores, acerca de alguna iniciativa de la ATP o la WTA, vos has trabajado ambos, ¿no? Has sido entrenador de damas también. Bien, acerca de la vacunación para jugadores, vacunación para el cuerpo que está trabajando en este deporte. ¿Has oído algo? Porque ya los gobiernos se están movilizando. Por ejemplo, aquí en Nueva York, pues ya ha decretado que personas mayores de 65 años, ya ese grupo ya está siendo vacunado. Si eres una persona como profesor, yo doy clases, pues estoy en ese grupo ya vacunado, así por escala, ¿no? Ahora, ¿ha habido alguna iniciativa o has escuchado alguna conversación que la ATP o la WTA quiere ofrecer a los jugadores y su cuerpo técnico acerca de las vacunaciones? Y sinceramente no, no se ha oído nada, ni han dicho nada acerca de eso. Yo creo que no quieren meterse en ese asunto de las vacunas todavía, por lo que nadie sabe bien cómo es lo que funciona, ¿no? Pero yo creo que sería una buena cosa que digan o que puedan acceder los jugadores y los entrenadores a las vacunas, ya que tenemos que viajar tanto, ¿no? Entonces sería importantísimo tener esa oportunidad. Pero no, no, lastimosamente no he oído nada, pero cualquier cosa que oiga seguramente te estaré informando. Sí, porque, por ejemplo, Novak Djokovic es totalmente una persona que está opuesta a la idea de vacunarse. Rafa Narado dijo que sí, ¿no? Debería de haber vacunaciones. No sé cuál es la posición de Roger Federer, pero por ahora lo que se escucha es eso, ¿no? El lado de Djokovic, con sus afiliaciones, piensa que no debería de tocarse ese tema. Y por otro lado, Rafa sí lo dijo que sí debería de tomarse, debería de haber una iniciativa en ese aspecto. Y gracias por compartir esto de tu parte, ¿no? Sí, por eso yo creo que no creo que se mete mucho, no se va a meter mucho, por lo que los mismos jugadores, los top, no se ponen de acuerdo en ese sentido, ¿no? Entonces va a ser una cosa más personal de cada uno, si es que quiere ponerse o no quiere ponerse la vacuna. Pero eso ya no es decisión nuestra, ¿no? Correcto. Bueno, quiero agradecerte, Andrés, por tu tiempo. La verdad que ha sido interesante poder charlar, saludarte, ¿no? A la distancia, ¿no? Hemos compartido en algunos lugares, ¿no? En Roland Garros, en el US Open, ¿no? En Miami también estuvimos allí. Y un gusto seguirte, ¿no? Ver que sigas ahí con jugadores, apoyándolos, haciéndolos ascender, dándoles una esperanza, ¿no? De una mejor carrera. Así que, bueno, pues esperemos que ya pasen rápido ese encierro y puedas ir a trabajar sin problema. Muchas gracias, Kenny. Siempre he dicho y le he dicho a todo el mundo que tú eres el único, digamos, que siempre está atento de todas las participaciones de los tenistas ecuatorianos, obviamente de mi carrera también. Los hemos visto, como dices, en muchos torneos. Dino también igual. Muchas gracias siempre por toda esa cobertura, esas fotografías espectaculares que siempre saca. Ahora, con Dino nos hemos visto también en Newport. En Newport, sí. Nos vimos también. Entonces, sí, siempre es un gusto estar con ustedes, hablar con ustedes, hablar de tenis, que eso es lo que nos gusta, nos apasiona. Y sí, cuando quieran, ya saben, estoy aquí, como siempre, para ayudar, para poner mi granito de arena, para mejorar. Y si se puede en el tenis ecuatoriano, mucho mejor, ¿no? Somos CRE Satelital. Seguimos haciendo noticias, respetando nuestra historia y tradición. Informamos con responsabilidad. Somos las voces con credibilidad. Las voces solidarias de un Ecuador que avanza y no se deja ante la adversidad. Somos CRE Satelital. Excelencia en radio. El fútbol regresa y CRE Satelital está ahí para contártelo. Se prepara para revanzar la pelota. Hombre, que busque el cabezazo. Y en el centro. ¡Remate! ¡El fútbol! ¡Qué buen pieza para cuadrar ese tiro libre! Todos esperaban en el centro. Para que uno de sus compañeros venga la cesta. Pero se fue al fondo. Directamente, salí para las redes en la fiesta. ¡Alto al gol! ¡Escúchanos en CRE Satelital! ¡Está mucho mejor! C-R-E, la radio que domina. Y vamos, Inche Empuja, que el partido se termina. C-R-E Satelital, la primera. Seguimos aquí en la parte final de nuestro programa. C-C-Tenis, por radio C-R-E Satelital. Bueno, atentos a esta charla, a esta entrevista, a esta extensa conversación con Andrés Alarcón. Quiteño Copa Davis en los noventas de la época de la generación del Giorgio Carneade, Pablo Campana, Luis Arellano Merezón. Y radicado en Estados Unidos ya hace varias décadas. Trabajó en sus inicios con Nick Boletieri, en la Academia Boletieri. Es más, se llevan bastante bien. Juegan golf de vez en cuando. Boletieri, Nick Boletieri. Persona mayor, ya más de 80 años de edad. Y Andrés, a quien lo estima mucho. Y Andrés ha hecho su carrera como entrenador por allá. Ha estado con Austin Kreitsch. Ahora está con Michael Moe, con otros jugadores de Estados Unidos también, con chicas. En algún momento le ha dado la mano a Emilio Gómez. Lo encontramos en un Roland Garros. Hace dos o tres años en la cual es Roland Garros a Andrés Alarcón. Ahora estuvo en Delray Beach con Roberto Quiroz. Una vez que termine la espera en la Open, y una vez que termine la gira por Sudáfrica, porque va a jugar a Sudáfrica, unos challengers. Roberto Quiroz, la segunda semana de febrero, van a ver si continúa ya como entrenador fijo del jugador ecuatoriano. Así es. Andrés Alarcón lo escuchamos. Él fue en un vuelo. Una vez terminó Delray Beach, él fue inmediatamente desde Miami a Doha, a Qatar, y de Doha tomó el vuelo para Melbourne. Porque su pupilo, Michael Moe, de Estados Unidos, jugó la cual y ganó sus tres partidos y la cívico. Pero desafortunadamente, en el vuelo que él iba, en el vuelo que él iba, salió un positivo, como lo escuchamos en la entrevista. Y por ende, a todos los de ese vuelo, cuarentena. Ellos no pueden salir a entrenar. Y hay algunos jugadores que están entrenando, como Gonzalo Escobar. Gonzalo Escobar ya tiene seis días entrenando. Porque en el vuelo que iba Gonzalo, no hubo caso positivo de COVID. Y él sí puede entrenar. Pero Andrés Alarcón y su pupilo, Michael Moe, todavía no pueden entrenar. Y así algunos jugadores que desafortunadamente están pasando por esa situación. Y nosotros hemos tenido contacto, aparte de Andrés Alarcón, entrenador, con Gonzalo Escobar. Tenemos contacto, varias veces hemos establecido contacto, él estando en Melbourne, también con un juez de tenis, de silla, de línea. Y la verdad que nos han dado detalles de la situación como está. Tratando de llevarla, de sobreponerse. Reiteramos, ya Escobar está entrenando. Alarcón no puede salir. Pero bueno, la están sobrellevando. y yo sí considero exageradas a veces algunas declaraciones y quejas de tenistas. Por eso una de las preguntas que le hicimos a Andrés, ¿en qué lado está? ¿El de las quejas o cómo está? Y Alarcón lo dice, que a él le parece que es una organización buena. Dada las circunstancias, dada las circunstancias, no digamos una burbuja, como que los tenistas son distintos. Hay que agradecer primero que se están desarrollando torneos profesionales. Imagínense lo que esta semana corrió la noticia, que se cancelaban los Juegos Olímpicos de Tokio. Con todo lo que es Japón, con toda esa potencia, ya hay rumores que se puede cancelar. Ya, por suerte, salieron las voces a decir que no. Pero imagínense si se cancelaban. Tantos deportistas frustrados, ¿no? A los tenistas se les da la oportunidad de seguir compitiendo, pero hay que hacer un poco de sacrificio, ¿no? Y yo creo que algunas quejas están exageradas de parte de algunos jugadores que parece no darse cuenta de cuál es la realidad del mundo, ¿no? Mucha gente que ha perdido el trabajo, mucha gente que ha perdido familiares, que sigue padeciendo que está ingresada en hospitales. O sea, la situación es tremenda a nivel mundial. La economía se reactiva poco con los distintos países y esas quejas, la verdad, que exigieron un trato BIC, me parecen fuera, fuera de lugar. En fin, proseguimos con la información. ¿Qué pasa con los tenistas ecuatorianos ahora, la próxima semana? Bueno, Emilio Gómez va a jugar el Challenger de Antalya, este torneo que se disputa sobre superficie de arcilla a partir de este... Bueno, ya hoy día debió jugarse la Quali, pero por lluvia no se jugó, así que mañana partidos de Quali y también de primera ronda del cuadro principal, el torneo se llama Club Megasaray Open 1, superficie de arcilla, 80 puntos, este es el campeón y 44,820 euros. Jaume Munar, el pupilo de Rafa Nadal, 110 del mundo y Daniel Galán, el colombiano, 115 son los principales cabezas de serie de este torneo que tiene también a Thiago Saibodwil, Facundo Vanni, a Leodonzo Musetti, Daniel Altmaier, Jose Koválic y Leonardo Maier como los otros cabezas de serie. Emilio Gómez enfrenta a primera ronda a Ergi Kirtin, es un jugador turco que gracias a un wild card está en el cuadro principal, él está 383 del mundo, tiene 21 años, pero ojo, la semana pasada o esta semana que está terminando hizo cuartos de final en Estambul, Challenge Estambul en el que Emilio Gómez perdió en primera ronda, así que viene con ritmo y a finales del año pasado ganó dos torneos M15, dos futuros en Túnez, o sea, viene en racha este jugador, viene en alza este jugador turco, así que porque no es conocido vas a pensar que el partido con Emilio Gómez que todavía no levanta la mala racha va a ser fácil, así que ahí le pasamos el dato, ese partido ante Ergi Kirtin Kirtin de vista turco wild card 21 años 373 será el próximo día martes, también en ese mismo la misma localidad en Antalya, Turquía se juega un futuro un M15 y ahí está como protagonista Diego Hidalgo eso es bastante raro, y se juega en el mismo club ya vamos a preguntarle a Emilio y a Diego ya mañana cómo es esa situación un torneo futuro y un torneo Chargers la misma semana en el mismo club y la misma superficie al menos lo que indica aquí la información bueno Diego Hidalgo está en el cuadro principal de ese M15 que tiene a Ricardo Bonadio 287 Italia como primer cabeza de serie Diego Hidalgo hizo cuarto esta semana también en un challenger allá en Turquía ahí tenemos la competencia de los dos primeros tenistas ecuatrenos que ya están dándole a las raquetas mientras que a partir del 1 de febrero Gonzalo Escobar juega el ATPO 50 en Melbourne que se retrasó un día según la información que circuló hoy temprano para dar más chance a las jugadoras que han estado en cuarentena no han tenido la oportunidad de moverse hay dos torneos ATPO 50 esa misma semana en Melbourne y el que va a jugar Gonzalo Escobar es el Grey Ocean Road Open que en principio estaba para el 31 de enero pero ahora se trata de hacer un día arranca el 1 de febrero ATPO 50 junto a Arilveja reiteramos ya Gonzalo Escobar ha entrenado en Melbourne ha entrenado hay tres lugares en entrenamiento y uno de esos es el que está cerca al Hotel View o The View en el que está instalado Gonzalo Escobar junto a su entrenadora y novia Ana María Constantinescu buenos entrenamientos del jugador ecuatoriano para tratar de arrancar de la mejor manera su segundo torneo del año había cuenta que ganó el torneo del Rey Bich la ATPO 50 Roberto Quiroz se quedó en la Florida después de los cuartos de finales del Rey Bich donde pasó la cual y llegó a cuartos de final y perdió en esa instancia ante el polaco Burkas que a la postre se coronó campeón de ese certamen Roberto vuelve a competir en el Challenger de Sudáfrica pero ya les voy a decir el nombre de ese Challenger aquí está se llama el Pod Chess Rung Pod Chess Rung 1 Sudáfrica Challenger 80 puntos al campeón 4 de 32 tenistas eso arranca el 8 de febrero y la siguiente semana el 15 de febrero también ahí mismo el Pod Chess Rung 2 Sudáfrica 80 puntos ambos en superficie dura esos dos torneos son los que jugará Roberto Quiroz él sigue en Miami pero la próxima semana vendrá unos días para Guayaquil de ahí tomará ya partida hacia África allá va a Sudáfrica por qué habrá escogido ese torneo por allá bueno la escasez de torneos recordemos cómo está el circuito ahora mismo prácticamente sólo se está terminando se ha terminado ya esta semana sólo se jugó esta semana un torneo en la ATP el Challenger Estambul que hacíamos referencia que jugó Emilio Gómez la semana que viene hay dos Challengers en Francia y en Turquía el de Antalya que va a jugar Emilio no hay ningún ATP no y la semana del 1 de febrero allí si hay un Challenger en Francia dos Challengers en Francia no un Challenger en Francia porque el de Orlean se ha pospuesto y el de Antalya Turquía no pero hay la Copa ATP y hay los ATP o 50 uno y dos que hacíamos referencia uno de ellos va a jugar Gonzalo Escobar la semana del 8 de febrero arranca el Arsenal Open del 8 al 21 de febrero y la semana del 8 de febrero se juega un Challenger en Francia el de Sudáfrica va a estar Roberto Quiroz y también en Italia el Challenger de Biela así que no hay mucho que escoger no hay muchos torneos ¿no? por esa razón es que los tenistas están obligándose a viajar tan lejos en este caso como Roberto Quiroz lo hará en Sudáfrica eso en cuanto entonces a nuestros jugadores también indicarles que a nivel nacional se se confirmó ya la realización del torneo ITF Junior categoría 18 años en el Salinas Golf Club denominado Mundial Juvenil de Tenis Mundial Juvenil Hyundai es un torneo ITF J1 grado 1 que se va a realizar que se va a realizar en el Salinas Golf Tennis Club del 6 al 13 de febrero y que como ecuatorianos tendrán participación Álvaro Guillén que es 70 el mundo juvenil Juan Diego Rojas Mateo Larrea y Omar Suárez ellos estarán en la rama de varones gracias a Wildcats y en damas también gracias a Wildcats estarán Valesca San Martín Tania Andrade Micaela Ponce y Camila Robles ayer terminó un selectivo para cupos a la quali de ese torneo ¿no? eso en cuanto a un torneo juvenil categoría 18 años ven que aspiramos que otros compañeros que les vaya bien especialmente a los bien que está 70 del mundo que en caso de escalar posiciones puede estar peleando chances de quali en gran lan juveniles y si le va mucho mejor a los principales en los torneos juveniles y también el torneo COSAT grado 4 que se va a jugar en el anexo de Guayaquil desde la próxima semana categoría 14 16 años porque el Guayaquil Bowl está pospuesto así que bueno eso un poco la movida eso un poco las noticias de los tenistas ecuatorianos de principalmente el equipo Copa Davis Cayetano March el quinto integrante no compite todavía él estaba entrenando en Guayaquil estos últimos días no sabemos su agenda su calendario justamente porque decíamos no hay torneos y Mel Reasco sigue con su entrenamiento en Guayaquil en la academia Gómez en Guayaquil en el anexo del Guayaquil en el club en San Borondón ahí estaba entrenando en las últimas semanas Mel Reasco tampoco conocemos su agenda de torneos de calendario y en la expectativa de lo que será el abierto de Australia los jugadores siguen en cuarentena y algunos entrenando pero bueno se va un poco ya pasando el tiempo y esperemos que ya para el 8 de febrero esté todo bien y se pueda desarrollar este primer gran plan de la temporada nosotros le bajamos el telón a este programa dominical de KC Tennis gracias a Banco del Pacífico tu banco banco innovando desde 1972 visiten nuestras redes arroba KC Tennis arroba KC Tennis y KC Tennis punto S gracias a Javier para el control y hasta el próximo fin de semana pasen bien chao CRE satelital presentó KC Tennis los invitamos a que nos acompañen la próxima semana a seguir con las emociones del tenis ecuatoriano y mundial